Con una masiva presencia de público este domingo se llevó a cabo el tradicional desfile dominical el cual en esta oportunidad estuvo a cargo de carabineros de Chile. La unidad de formación de la institución desfiró al compás de la banda instrumental de la 6ª División de Ejército la cual también acompañó a algunos de los establecimientos educacionales que en esta oportunidad fueron partícipes de la actividad celebrando su aniversario. El primero en pasar fue la Escuela Almirante Patricio Lynch la cual desfiló con representantes de su cuerpo estudiantil así como también de los diversos talleres y unidades que posee. Lo mismo hizo el Colegio Hispano Italiano, el Liceo Aníbal Pinto y el Colegio Ñustacori. También participaron del desfile el Liceo Hispano Británico cuyo cuerpo docente y estudiantil desfiló frente al público presente entre los que se encontraba el alcalde de nuestra ciudad Jorge Soria Quiroga quien estaba acompañado de su señora, la concejala por la Comuna de Alto Hospicio María Inés Maquiavelo y una de sus nueras disfrutando del desfile y viendo la participación de su nieto como un iquiqueño más. Con el término del paso del Liceo Academia Tarapacá vino el desencajonamiento de la banda de la 6ª División de Ejército permitiendo la entrada de la banda instrumental del Colegio Obispo Lave quien acompañó al cuerpo docente y estudiantil de dicho establecimiento educacional. Por último, tras el retiro de la banda instrumental del Obispo Lave quienes se marcharon entonando el himno de Iquique fue el turno del Colegio Inglés quienes desfilaron frente a los presentes acompañados de su banda instrumental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!